...otra vez, llegaré hasta donde estés, quiero volver, quiero volver, 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 volver... Se me fue el tono. No dejamos, hace tiempo, que vivo por ella, a ver si te esté. Tú tenías mucha razón, me acaso al corazón, y me muero por volver, 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 volver... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ay! ¡Ay, ahí está! El que usa pantalones... ¡Ay, ahí está, ahí está! ¡No está, ahí está! El que usa pantalones... Yo quiero volver. No, no, esta era otra. Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo dono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra... No, que mi destino... Era... Era...